Del 24 al 27 de octubre, primeras jornadas de cabrito y queso de cabra en Berja. Los días 24 y 25 podrás disfrutar de conferencias sobre razas puras y maridajes con queso. Los días 26 y 27, la gran chotada. Ven a probar platos típicos a la Plaza de Toros de Berja, con mercado de quesos, parque infantil y animación con charanga. Disfruten Berja con la primera gran chotada. Organiza AgroRadio y Cabra Andalucía, con el patrocinio de Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Berja. Colaboran Agrinova, Alondiga Agroegido, Cooperativa Campoegido, Servicios Ambientales Las Chozas y Semillas Surseed. Antonio Navarro, director de AgroRadio. La agricultura bien contada. 11 y 45 minutos de la mañana de hoy, viernes 25 de octubre de 2024. Bueno, pues en la conexión anterior hemos estado con una ingenua que ha venido a ver lo del biberón Caprino y ha caído en nuestras redes. Bueno, pues en este momento tenemos aquí en el set de radio, de AgroRadio, al alcalde de Berja, José Carlos Lupión. Alcalde, buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, pues nada, hace un instante dándole de mamar a esos seis chotos que hemos traído de la raza granadino-morciana. Te he visto, alcalde, lo he visto muy entregado, ¿eh? Sí, sobrado, sobrado. Muy bien, es una experiencia muy bonita, es verdad. Yo, bueno, pues de antiguos recuerdos mi abuelo siempre ha tenido... Sí. ...casi, pero bueno, no tenía un gran rebaño, pero siempre tenía dos, tres cabrillas, lo que era la autosuficiencia de los años de 70 y eso, y principios de los 80. Y no había tenido oportunidad de repetir después, de darle un biberón, está cerca de los Chotillos, es muy agradable. Bueno, pues hoy ha sido un poco el pistoletazo, aunque bueno, esta tarde ya es la gran inauguración, también con ese maridaje de vino en la sala Plaza San Pedro. Y mañana repetimos con más biberón caprino y ese concurso de choto tradicional, que de hecho un equipo viene desde la provincia de Granada, ¿eh? Es decir, esto está levantando expectativas, ¿eh? Sí, sí, esto se está poniendo a un nivel... Bueno, pues es muy interesante, como digo, además es muy necesaria esta jornada. Y bueno, pues es verdad que los Chotos, ponerlos en valor, lo que es nuestra ganadería, pero también la oportunidad de gastronómicas que da. Así que bueno, son unas jornadas muy bonitas y animo a todo el mundo a que venga porque se van a ir muy contentos, desde luego, igual que los tú y yo ahora mismo. Bueno, ya se está viendo el montaje, ya se está viendo el montaje y no está terminado hasta mañana por la mañana que queda el, bueno, pues poner las flores, como se dice, ¿no? Que eso ya será mañana y entonces cuando realmente lucirá la Plaza de Toros para este evento como debe de lucir. Lo que también quería comentar es que hay mucha gente que nos dice que, bueno, que si es que es gratis. No, no. Es decir, cuando queremos hacer un evento para ponerlo en valor, precios populares, eso sí, precios populares, pero gratis no. Bueno, por ahí se escuchan los granidos de los Chotos y, bueno, y los miembros de la Asociación Síndrome de Down de Elegido se lo están pasando bomba, dándole de mamar. Bueno, alcalde, hablen un poquito de la localidad de Berja para esas personas. Hay que recordar que la emisión de AgroRadio llega a toda la provincia de España, de España, de Almería. Bueno, pues no, tampoco es poco, ¿eh? Almería es grande y muy diversa, como es nuestra querida España. Bueno, pues Berja siempre, ¿qué tengo que decir? Si tengo que decir me tiro aquí dos horas y no terminaría. Tiene muchos atractivos, el turístico, el cultural, el de calidad de vida, el de que se afianzan las familias, que los niños tienen actividad, que nuestros mayores también. Y, bueno, pues un pueblo que quiere seguir creciendo, que está muy orgulloso de su pasado, que está muy esperanzado en su futuro. Y como, evidentemente, somos un pueblo agrícola y dentro de la ganadería y la agricultura van de la mano, que nosotros somos agricultura, pero la ganadería también existe allí. Al que tenga la buena idea, la feliz idea de venir por aquí, tanto con los niños, para que puedan tener esa experiencia que acabo yo de disfrutar ahora mismo. Y los que están disfrutando también la asociación de Siéndome de Lago de Elegido, pues se va a encontrar un pueblo acogedor. Un pueblo que tiene muchos servicios, un pueblo en el que siempre hay algo que hacer. Un pueblo que está deseando mostrar a todos los que quieran venir, de Almería y de fuera de Almería, lo que somos. Y nos encontramos en un marco inmejorable. Una plaza de toros con la historia, con el sabor que tiene esta, pues no hay mucha en la provincia de Almería, por no decir casi ninguna. Porque con los dedos de una mano no sobran. Así que, pues eso, verja un pueblo con ganas y deseando. Alcalde, he dicho muchas cosas que enseñar, es decir, no sé, a lo mejor meto la pata, pero creo que soy el único municipio de la provincia que todos los fines de semana tenéis eventos. Unos más chicos, otros más grandes. El que va a desbordar es este. Te garantizo que eso es cierto y doy fe, porque también te digo una cosa, mi responsabilidad y mi compromiso es estar siempre dentro de lo que se puede en todo y no se para. En verdad que no se para. Te podréis ir diciendo, bueno, por el fin de semana tenemos esto, el siguiente, la expo, el siguiente. O sea que siempre hay algo. Ahora mismo vengo también a estar con la Asociación Almeriense de Esclerosis Múltiple, que van a tener una jornada también aquí en nuestro municipio hoy, disfrutando de nuestros edificios singulares, de nuestro casco antiguo, de nuestro molino del perrillo, de nuestra plaza porticada. Van a comer aquí. O sea que, como he dicho anteriormente, estamos deseando, siempre hay algo que hacer y el ayuntamiento siempre está pendiente y deseando organizar cosas, porque, bueno, creo que eso enriquece. Hay que decir que este evento también tiene su parte solidaria. Hay una asociación, ASTEN, una asociación nacional para enfermedades raras, unas 500 personas a nivel mundial tienen esta enfermedad. Y, bueno, pues nos pidieron ayuda y la organización se la va a dar. Pues íbamos a empezar con un sorteo y al final van a ser dos sorteos. Es decir, se van a vender papeletas de 5 euros y en la misma papeletas van dos sorteos. Uno con un número premiado de la ONCE del lunes 28, cuatro sobres de semillas de sursí y un lote de Agrinova para el número posterior. Y martes 29, Diamond Seed regala tres sobres de rossoneri más, número posterior, otro lote de Agrinova. Eso quiere decir que en un momento que las empresas se enteran de que estás haciendo algo, te llaman. Bueno, de hecho, se ha montado todo a última hora. Y lo que hace falta es que se vendan todas las papeletas y que se les pueda dar un dinero a esa asociación. También hay que decir que tenemos animación. Vamos a tener una charanga los dos días, vamos a tener parque infantil, también habrá un pequeño mercadito. Y la gran sorpresa, una cabra loca, una cabra loca para que los niños disfruten con la cabra loca. También los mayores, los padres. Es decir, el que no viene es porque no se ha enterado. Digo yo porque no quiere venir. Porque lo que se va a liar aquí mañana y pasado, o sea, esta mañana y ya, pues lo que se está viendo con el tema de las cabras y cómo están disfrutando. Es que es lo que se pretendía con esto del biberón caprino, que la sociedad no pierda el contacto con el sector primario y que sepan de dónde viene lo que se come, lo que se llevan a la boca. Alcalde, que muchas veces no se dan cuenta. Después de tu intervención me quedo con dos cosas. Primero, efectivamente, no hay que perder nunca de vista a las personas que más lo necesitan, a las personas que necesitan ese hombro en el que apoyarse, que necesitan recursos para que se siga con la investigación y el desarrollo de nuevos fármacos, de nuevos tratamientos, que mejoren la calidad de vida de las personas. Y si como sociedad queramos crecer, tenemos que tener siempre muy presente, muy presente que a nuestro lado hay personas que cada uno tiene su singularidad, que no todo es del color de rosa, que las empresas tengan esa sensibilidad, que Agroradio, el grupo Agroradio también lo tenga, y el ayuntamiento, como no puede ser de otra manera, también. Así que, por esa parte, me quedo con eso, que si este fin de semana también conseguimos poner un grano de arena en la montaña que se necesita, también podemos sentirnos orgullosos y es importante. Y con respecto a no olvidarnos nunca de quién somos, dónde venimos y por qué somos, cómo somos, bueno, pues la ganadería también es muy importante y por eso cuando se plantearon hacer esta jornada, pues desde el minuto cero, con mi concejal Jorge Moreno, de Agricultura, al frente, pues nos lo hemos dotado, y dentro de las posibilidades que tenga el ayuntamiento de Berja, siempre está abierto a todo eso, a la solidaridad y a enfianzar nuestras raíces. Pues, alcalde, espero verle por aquí estos días. No lo dudes. José Carlos Lupión, alcalde de la localidad de Berja. Pues nada, alcalde, muchas gracias por apoyar este evento y también muchas gracias por tener unos minutos, que tenés una agenda que, bueno, la mía es fina, pero la de su persona tampoco se queda atrás. Ha llegado tal y se tiene que ir porque tiene otro compromiso. Cosas, pero que te digo que aquí estaremos todo el tiempo que se pueda, que va a ser casi todo, y deseando también de formar parte en la parte de degustar el concurso de Choto. Hay que decir que la Corporación Municipal de Berja está bastante preparada, incluso para el tema de cocinar Choto. El señor Edil de Agricultura es buen cocinero. Lo que pasa es que lo lleva en la intimidad. Sí, sí, doy fe de que es bueno, doy fe de que es bueno. Es verdad que se lo hace de vez en cuando, con lo cual te deja siempre con ganas de volver y eso es el tiempo para que no, no, no te aburras. Hay que suplicar, ¿no? Pero sí que es verdad que cocina muy bien. Lo he dicho, alcalde, muchas gracias. Bueno, el señor Edil no quiere atender a los medios de comunicación. Vamos a devolver conexión y en breve ya sí vamos a poder hablar con los miembros de la asociación y tenemos también otra entrevista pendiente. Lo he dicho. En breve, con más información desde la Plaza de Toros de Berja con esta primera edición de La Gran Chotada. Hasta ahora. Del 24 al 27 de octubre, primeras jornadas de cabrito y queso de cabra en Berja. Los días 24 y 25 podrás disfrutar de conferencias sobre razas puras y maridajes con queso. Los días 26 y 27, La Gran Chotada. Ven a probar platos típicos a la Plaza de Toros de Berja con mercado de quesos, parque infantil y animación con charanga. Disfruta en Berja con La Primera Gran Chotada. Organiza AgroRadio y Cabra Andalucía con el patrocinio de Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Berja. Colaboran Agrinova, Alondiga Agroegido, Cooperativa Campoegido, Servicios Ambientales Las Chozas y Semillas Sur-Sid.